Bueno, Belu, están pasando las vacaciones, nos queda un mes para tu cumpleaños. ¿Qué vamos a hacer con los exteriores? No sé, ¿qué idea? No sé, decime vos. Dale, Néstor, vos que se te ocurren cosas así, buenísimas. Pensalo, dale una idea, algo genial. Por ejemplo, podríamos ir al campo de Pedro, al del padre de Pedro y hacer algo ahí. ¿Qué te parece? Papá, Camila hizo eso. Pará un poquito, la distraída acaso y yo no, vos, ¿eh? Puedo conseguir un charter, nos vamos, no sé, Machu Picchu. ¿Te gusta Machu Picchu? Vamos allá, te llevas un grupo reducido de amigas, una o dos, a lo sumo, vamos con Alan y hacemos ahí los exteriores. No, pero somos 17, papá. No, ya sé, y si nos vamos a punta del diablo todo, buenísimo. No, no, no. No, ya sé, y si hacemos como que filmamos la huevada como si fuera de verdad, así, adelantada y eso. ¿La huevada? Pero, pará, yo ahí, no sé, capaz que no voy a estar, digo, es un lío, los huevos volando. No, no, es un lío, los huevos volando. Y eso, si me haces, me has hecho un lío, los huevos volando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te parece? Ponele colol JC, algo con colol ¿Quién es JC, papá? Nadie lo conoce Puede ser igual Colores... Pintura... ¡Get T squeja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando mirabas chiquititas o casi ángeles, algo de eso, eso está buenísimo. Belu, la otra es recordar aquellos tiempos de pijama aparte. No sé, y pitás a todas las amiguitas, ¿no? ¿Algo de eso? No, no, las amigas no. Capaz que con la idea de mamá. Pero ¿cómo podríamos hacer? Chiquititas. Un, dos, tres, hay que limpiar, hasta que los pisos vuelvan a brillar. Quiero que no dejen un poco de polvo, y para probarlo pasaré mi dedo gordo. Cuatro, cinco, seis, hay que ordenar, y que cada cosa vuelva a su lugar. Me hacen una fila y toman distancia, quiero adelantarles sin ninguna mancha. Otra vez sin postre se van a quedar. Estamos podridas, ya no damos más podridas. Siete, ocho, nueve, vamos a escapar. Belu, ¿no te parece que esto es muy para chicos? ¿Y si hacemos mejor un tacatá? ¡Dala mamacita con tu tacatá! ¡Dala mamacita, tacatá! ¡Ay no, Cande! ¿Y limbo? ¡Masivo! ¡Tará! ¡Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja, y pasa el lingo! ¡Nos fuimos, güey! ¡Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, baja, y pasa el lingo! ¡Grito! ¡Vuelta a esta como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente. ¡Masivo! ¡Masivo! ¡Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor! ¡Sum, sum, suma! Súbela, bájala y por de abajo pasala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue, chíquelo, así que este party no tiene fin, activa o brinca la casa con vela. Acá está la suela, sube esa tela, así que me paso. Suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena Mano arriba, yo no la dejé Seguimos a la amanecer Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo Listo está como como ca, como pa, como parruñar, pa pasarla caliente, su toda mi mente Nos favorece el sol, tu bronceado y el vapor, no puede estar negro Su, su, su ma ¡Para vos, para vos, para vos! Bueno, Bechu, felices 15 Te queremos mucho Pasar de lindo, te amamos Gracias por todo, pasar de lindo Porque siempre estuviste ahí, porque siempre nos mancaste Por todos los momentos y cosas que pasamos Por esto y mucho más Felices 15, Belita, te amamos ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Belu! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Felices 15, Belu! ¡Felices 15! ¡Felices 15! ¿Por qué se gritó? ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Te amamos! ¡Felices 15! ¡Felic cumple! ¡Felic cumple!